Sí, el movimiento de Morena, mira, es muy grande, es un movimiento muy grande que representa al licenciado Andrés Manuel. Nosotros en Nuestra Tinchera apoyamos al licenciado Andrés Manuel. Es un movimiento tan grande que ha crecido mucho y que tiene influencia en todo el municipio, en todo el estado, en todo el país. Entonces, el PRD como tal, en Cárdenas, pues los compañeros realmente se están sumando. Los compañeros que estaban todavía en el PRD con liderazgo se están sumando ya al movimiento de Morena porque están viendo en Uclides esa persona que representa a la izquierda en este municipio. Entonces, digo, yo del PRD no tengo nada que decir, no tengo nada malo que decir. Yo agradezco el tiempo que estuve en el PRD, me despido de mis amigos del PRD, pero en este caso tomamos un nuevo rumbo, tomamos un nuevo camino en el partido que no desconocemos. Este partido nosotros nos ayudamos a fundar, venimos de la fundación de Morena, que repito, por algunos motivos no habíamos estado ya afiliados al partido, estábamos en otra trinchera. Pero bueno, en este momento ya tomamos la decisión de estar aquí en Morena y repito, del PRD no tenemos nada malo que decir. Mira, bueno, a los amigos del PRD yo les mando un saludo y he visitado a muchos amigos que aquí están. Y tú los puedes ver, aquí están, que se han sumado, que se han sumado al proyecto, al proyecto de nuestro amigo de Uclides, porque lo conoce. Hemos estado invitando y vamos a seguir invitando a todos, no nada más a los del PRD, a todos los partidos, porque encontramos en este momento que Morena tiene muy buena apertura. Entonces Morena está abierto a todas las ideologías, entonces está recibiendo a todos los amigos que se quieran sumar a los trabajos y a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Vienen actividades muy importantes como la afiliación, la revocación del mandato. Entonces, en todas esas actividades vamos a participar para que en el 2024 se consolide Morena a nivel nacional, a nivel estatal y principalmente aquí en Cárdenas, con un gobierno verdaderamente de la izquierda.